Estamos por terminar una semana más, una semana más de observar vídeos paranormales, recopilaciones aterradoras, vídeos que se encuentran en tendencias y que muchos de ellos ya son virales. Y ahora queremos que nos acompañes esta noche para poder observar juntos la recopilación del día hoy viernes, y puedas pasar un rato bastante agradable y aterrador junto con la dimensión oscura. Y te recordamos que solamente descansamos los días jueves, y nos gustaría que nos acompañes el resto de la semana. Y ahora sí, comencemos. La dimensión oscura Queremos abrir esta recopilación de vídeos, con una grabación que se está haciendo bastante viral a través de la plataforma de TikTok. El autor llegó a compartir el siguiente vídeo con la siguiente descripción. Esto sucedió alrededor de la 1 de la mañana, son las bodegas en donde yo trabajo, y por ende, en este lugar no tiene que haber nadie a esta hora. Solamente nos encontramos los guardias de seguridad, y para nada, nos dejan tener niños en aquel sitio, ya que puede ser bastante peligroso. Yo quedé totalmente aterrado, cuando mira a través del monitor, lo que parece ser una niña pequeña caminando a través de aquella bodega. Pero primero, veamos este interesante vídeo. Comencemos. Se puede ver una niña caminando a través de los pasillos de aquella bodega. Se puede ver una niña caminando a través de los pasillos de aquella bodega. La seguridad llegó a comentar que esto es imposible, ya que no debe de ver nadie a esa hora. Las puertas están totalmente cerradas, y antes de cerrar aquel sitio, se cerciora de que no haya nadie adentro. Pero algo interesante que comenta, es que cuando manda la alerta, uno de sus compañeros va a investigar, para llevarse con la sorpresa, que en ese lugar no había absolutamente nadie. Pero dime, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué crees que en realidad haya grabado la cámara de seguridad? ¿Crees que se pueda llegar a tratar de un supuesto fantasma? O tal vez simplemente una niña, que pudo colarse en aquel lugar. Sin lugar a duda, una grabación bastante interesante. Ella es Malena Zunder, una chica que dice tener un perfil a través de TikTok. A través de este, llega a subir videos de sus rutinas diarias, de lo que hace día tras día. Pero, recientemente se está compartiendo un video, un video que inclusive, ya cuenta con más de 2 millones de vistas, alrededor de 8800 comentarios, y 166 mil me gustas. Pero, ¿por qué se está haciendo bastante viral? Ella simplemente se encuentra promocionando algunos productos. Pero, al momento de mostrarnos un espejo, algo bastante perturbador sucede con este. Pero te pido, que continúes mirando. ¡Casi! Gente, voy a comer con ustedes, o melhor brigadeiro de vida, que es de doceria da Lulu. ¡Gracias! 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 y ahora vamos a probar, yo soy viciada en este brigadeiro es simplemente el mejor brigadeiro que yo comí en mi vida es muy bueno muy bueno notaste que es lo que pasó ahí, exactamente cuando enseña aquel pequeño espejo si prestas demasiada atención, se puede ver el reflejo de una segunda mujer una mujer que parece estar sonriéndole, mirándola fijamente y con un semblante bastante perturbador era evidente que Malena Sunde tenía que salir a decir que estos son fenómenos totalmente espontáneos y que para nada están planeados y piensa que tal vez pueda llegar a tratarse de un supuesto espíritu que se encuentre viviendo con ella pero aunque algunos de sus seguidores le llegaron a comentar que también puede tratarse de su mismo reflejo y otros más dicen que inclusive si miras la pintura que se encuentra detrás de ella es bastante parecida al reflejo pero, lamentablemente aquella pintura no se alcanza a notar bien ¿qué crees que en realidad haya pasado en la casa de Malena? ¿crees que esta chica diga la verdad? que se encuentre conviviendo con un supuesto espíritu pero, siendo real o no no te podemos negar que ese rostro es bastante perturbador los panteones son lugares que despiertan nuestros miedos más profundos cada ruido y ráfaga de viento parecen susurrar secretos oscuros se dice que almas perdidas deambulan entre las tumbas con figuras espectrales voces fantasmales y luces extrañas estas historias han convertido a los panteones en lugares llenos de terror y misterio donde cada paso puede acelerar nuestro corazón por miedo a lo desconocido y ahora, te traemos una serie de fotografías fotografías que fueron tomadas por Tuna Promi una persona que comenta que simplemente salió a visitar la tumba de su padre finado eran alrededor de las 11 de la mañana el panteón se encontraba totalmente solo y como es habitual en ella decidió tomar una serie de fotografías continuó con su visita nada fuera de lo común pero, al enviar las fotografías al grupo whatsapp familiar algunos de sus conocidos le llegaron a comentar oye, ¿quién es la misteriosa mujer que se encuentra reflejada en la ventana del nicho de nuestro padre? y al mirarlo simplemente quedó aterrada pero ahora, miremos estas interesantes fotografías simplemente la familia al mirar las fotografías quedaron todos totalmente aterrados ¿quién era aquella misteriosa mujer con la túnica negra? el rostro bastante aterrador y parece irradiar pura maldad ellos evidentemente al reenviarle las fotografías a su conocida le comentaron que tuviera bastante cuidado ya que por lo regular aquellas entidades malignas suelen pegarse a las personas que llegan a verlas sin lugar a duda una fotografía bastante aterradora y no podemos negar que el rostro de aquella figura simplemente es bastante aterrador parece irradiar pura maldad una boca bastante aterradora y los ojos totalmente oscuros como si estuviera vacíos y si lo notas parece estar observando directamente a aquella chica una entidad que sin lugar a duda te podemos asegurar que no puede tratarse de una simple persona interesante cuéntame tú eres de aquellas personas que suelen dormirse con la ventana totalmente abierta o al menos con la cortina de tu ventana totalmente abierta te pido que tengas bastante cuidado ya que se dice que a ciertas horas los espíritus andan sueltos y se encuentran buscando un lugar para poder permanecer en ellos y de esta manera poder aterrar a los habitantes de aquellas casas el siguiente vídeo que te pasaremos es el claro ejemplo de ellos el autor de la grabación llegó a comentar que él instaló la cámara simplemente para poder monitorear y para su seguridad y para nada quería captar fenómenos sobrenaturales pero lo que en realidad captó aquella cámara lo dejó bastante perturbado pero te pido que veas este interesante vídeo que fue lo que te permitió que fue el segundo uno de ellos y para los médiconos y para el siguiente uno de ellos que es el primer día es un segundo uno de ellos que es capaz de desprende capta los rostros aterradores que se ven a través de aquel ventana, parecen estar observando dormir aquella persona, pero lo perturbador, es que de igual manera una misteriosa sombra de color negro, una sombra demasiado alta, parece estar encorvada, logra ingresar hasta la habitación de aquel sujeto, y parece, que se encuentra mirándolo fijamente, lamentablemente, aquella persona simplemente no continuó con su caso, no sabemos que pudo haber pasado con todo esto, si simplemente fue algo pasajero, o aquellas entidades, se quedaron arraigadas aquella casa, o tal vez, lo que en realidad quería, eran apoderarse del cuerpo de aquella persona, sin lugar a duda, teorías aterradoras. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos vemos en el próximo video, dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario, esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día, de igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias, y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos, para el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!